Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el jefe de Ferrari, Mauricio Arribavene porque como sabemos, Arribavene se disculpa por llamar mayordomo al piloto fineste Mercedes Falteribotas y bueno, el jefe del equipo Ferrari se retracta de sus palabras después de la reciente edición del Gran Premio de Italia disputado en Monza y se disculpó con el piloto finlandés y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao